lo que es, si estamos ahí corriendo en lo que es las líneas correctamente, si me están escuchando perfectamente por ahí. Así es que, bienvenidos, creo que sí, todo está bien por ahí. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, estamos aquí iniciando esta conferencia. Vamos a tratar de ir al punto en lo que es este tema del día de hoy. Felicitamos a todas las personas que están conectadas, a todos los campeones que ya están listos por ahí, con el fin de poder seguir aprendiendo como cada semana. Y esta noche tenemos el tema de lo que es algo bien importante que marca la diferencia de lo que a veces tenemos resultados o no tenemos resultados. Todas las personas queremos un resultado mejor. Nadie se quiere, obviamente, conformar. Nada más, si la persona quiere algo mejor, pues, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría tener una vida mejor? ¿A quién no le gustaría mejorar su economía, tener más tiempo? No estar batallando en tantas cosas. Todos nos gustaría algo mejor. Pero muchas veces lo que no nos deja, obviamente, tener esos resultados son nuestros malos hábitos. Vamos a hablar de los hábitos. Ese es el tema de esta noche. Los hábitos, como estuvimos por ahí compartiendo hace unos días con lo que es el libro que estamos leyendo. ¿Cómo es que los hábitos muchas veces nos cortan los resultados que todos queremos? Porque todo, fíjese, todo está marcado por costumbres y por hábitos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un hábito? Un hábito es una acción constante en base a repetición que se convierte en hábito con la consecuencia de estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ejemplo, todos los días nos levantamos. Cuando despertamos y Dios nos da un día más de vida, nos levantamos. Y, pues, obviamente, damos gracias a Dios, que eso ya podemos tenerle como un muy buen hábito, lo primero. Y hacemos, por ejemplo, tener la cama, que es un hábito que todos tenemos, porque lo tenemos que hacer y todos lo hacemos. Cepillemos los dientes, es un hábito que es necesario hacerlo. Pero muchas veces esos hábitos se convierten ya, lo estamos haciendo de manera inconsciente, porque ya es una costumbre, porque ya estamos acostumbrados a que siempre lo hacemos. O sea, no podemos dejar de hacerlo. Y cuando algo no hacemos es que se nos olvidó. No, no, para nada, siempre. Siempre estamos ahí haciendo lo mismo porque ya se ha convertido en un hábito. Así es que esta noche vamos a hablar de los hábitos. Y esta noche le agradecemos al tremendo campeón que nos va a estar apoyando por acá y estaremos compartiendo con el campeón Arturo Adame. Campeón, buenas noches, ¿se encuentra? Ahí ya está listo, campeón. Buenas noches. Vamos a ver, por ahí ya lo tenemos al campeón Arturo. Esperemos que ya esté por ahí todo listo, todo preparado. A ver. Vamos a darle unos pequeños segunditos por ahí para ver si ya está el campeón Arturo. Vamos, y bueno, familia, a todos los que ya están conectados, los felicito primeramente a todos porque el estar conectados debe de ser un buen hábito. Es un buen hábito, pero todos tenemos que tenerlo. Tenemos que hacer esto constantemente todos los días para que se convierta en un hábito. Este hábito de conectarse al sistema le va a ayudar, créame, le va a ayudar como no tiene una idea, no solamente en su negocio, le va a ayudar en todo lo que es el área de sus vidas. Porque estas conferencias, todo lo que se está aprendiendo en el sistema, pues todo eso es lo que es un hábito que uno crea. Es que me parece que estamos listos por ahí. Campeón Arturo, ¿qué tal? Le gusta saludarle, campeón. ¿Cómo se encuentra? Sí, aquí me escucha Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente, campeón. Bienvenido y pues gracias por su tiempo. Y aquí estamos listos. Estamos precisamente platicando acerca del tema de cómo es que todos, obviamente, tenemos hábitos, existen hábitos buenos y hábitos malos, pero en sí, todo lo que se convierte en un hábito, cuando uno ya se, obviamente, lo está llevando consecuentemente, y se dice que un hábito se convierte en hábito en lo que es el proceso de 21 días consecutivos sin parar. Se convierte en hábitos. Es campeón. Estamos aquí listos para compartir y pues sabemos que en estos últimos años hemos estado aprendiendo cómo los malos hábitos nos afectan y cómo podemos, obviamente, sacar todos esos malos hábitos que no nos dejan tener resultados, que no nos dejan avanzar. Pero también otra cosa importante, muchos de nosotros no sabemos qué es un hábito, cómo se crea, cómo es que eso lo tenemos y muchas veces no nos damos cuenta, campeón. Adelante, aquí estamos para escucharle. Sí, 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 claro que sí. Ahí me escucha bien Israel. Sí, campeón, adelante, ahí lo escuchamos. Ok, excelente. Sí, sí, pues mire, antes que nada le quiero agradecer y me gustaría felicitar a cada una de las personas que están conectados viendo esta información ahorita. Y a la misma vez, todos los días estamos aprendiendo el tema de hoy, como mencionaba ahorita, es sobre los hábitos, ¿verdad? Sabemos bien de que pues es uno de los temas bien importantes, ya que pues nuestro éxito es basado en los hábitos diarios que tenemos todos los días, ¿verdad? Hay personas que nos despertamos tarde, hay personas que nos despertamos temprano. Entonces, todo depende de los hábitos también. Y más que nada, se basa en lo que es la información, lo que es la información que uno está metiéndole aquí todos los días. La gente con la que se rodea uno, hasta comenzando hasta cómo es que uno come, cómo es que uno se nutre, todo tiene mucho que ver con lo que es la manera de cómo piensa y cómo es que usted va cada día tras día creciendo, no solo físicamente o espiritualmente, pero en todas las áreas, porque es de tratar de tener un balance. Y a la misma vez, tratar de hacer lo mejor para todos los días ir creciendo como persona, ir superándose y aprender, ¿verdad? Seguir aprendiendo, mantenernos como la esponjita, ¿verdad? Una esponjita que constantemente está absorbiendo información y aprendiendo de muchas personas. En esta área, más que nada, vamos a hablar sobre lo que es este tema. Que uno de los temas que se basa en lo que son los hábitos, es la manera de cómo es que todos los días estamos nosotros mismos programando nuestros pensamientos, ¿verdad? Y a la misma vez, la información que estamos absorbiendo, ya sea la música que escucha, lo que uno mira, lo que uno come, todo lo que tiene que ver con lo que es su imagen. Y a la misma vez, lo que uno lee, ¿verdad? Uno de los hábitos para mí ha sido, así como lo que es el gimnasio. Muchas de las veces uno va al gimnasio, pero ¿qué pasa? De que uno está tratando de aprender qué ejercicios hacer y todo eso. Una de las cosas es de que lo importante es de que llegue, ¿verdad? De que se presente lo más importante, porque es lo más difícil para muchas personas. Es llegar al gimnasio, eso es lo más difícil y eso es un hábito, ¿verdad? Lo importante es de que uno llegue y cuando ya llegue, ya uno empieza a involucrarse un poquito más en lo que es el ambiente, ¿verdad? Empieza a correr poquito, empieza a caminar, empieza a estirarse. El punto es de que se salga de su zona de conforme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos lo que es una zona de conforme en lo que nos basamos, ¿verdad? Si no nos sintemos conformes, si no nos sintemos a gusto haciendo ciertas rutinas, va a ser algo difícil tratar de llevarlo a cabo. Entonces, lo importante es de que usted mismo se salga de su zona de conforme, de que intente cosas nuevas, de que pruebe algo nuevo, de que usted mismo trate de ser mejor de la persona que era ayer, ¿verdad? No estamos compitiendo uno con el otro, sino que estamos compitiendo con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos compitiendo con la persona, porque cada día tenemos la oportunidad de ser una persona nueva, ¿verdad? Ya que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días nuestro cuerpo se está regenerando. Todos los días nuestros pensamientos están lo que es regenerando. Una de las cosas que me gustaría compartir también es lo que es el hábito de la lectura. A mí antes se me complicaba lo que era leer libros, ¿verdad? Aprender sobre uno mismo y aprender sobre diferentes áreas. Pero poquito a poquito tuve que desarrollar el hábito. Poquito a poquito tuve que empezar con una página, ¿verdad? Y luego con dos páginas, y luego con tres páginas, y luego de repente se convierte en un hábito. Después de los 21 días, como ahorita que acaba de mencionar, después de 21 días es algo normal. Es algo que donde antes, un ejemplo, antes de salir del trabajo, uno sale del trabajo la mayor cantidad de personas y lo primero que hacen es prender la tele, ¿verdad? O lo primero que hacen es ver qué es lo que es sentarse al sofá y ver la tele. Y eso se convierte en un hábito. O usted puede decidir, y en vez de prender la tele, usted puede decidir abrir un libro, ¿verdad? Puede decidir qué es lo que va a hacer con su tiempo, ¿verdad? Porque ese es su tiempo valioso, ¿verdad? Y más que nada se trata de que usted poco a poco lo vaya haciendo. Uno de los ejemplos, como le mencionaba, fue la lectura para mí. Otro ejemplo ha sido lo que es diferentes cosas, como lo que es tratar de superarse como persona en muchas áreas. Le mencionaba de que igual como lo que es agendarse, ¿verdad? Tratar de organizar su tiempo lo más valioso. Y hay muchas cosas de lo que podamos hablar sobre lo que es los hábitos. Pero en lo personal, como le mencionaba, uno tiene el poder de decidir qué hacer con su tiempo, ¿verdad? Y cada vez que usted decide hacer algo, ¿qué pasa? De que eso se está convirtiendo en un hábito. Nuestra mente tiene ciertas neuronas que se activan. Cada vez que usted piensa de cierta manera, si piensa de una manera negativa, ¿qué va a pasar de que eso es lo que esa neurona está creciendo y se está convirtiendo en un hábito? Pero al contrario, si usted mira las cosas buenas de lo que le pasa o lo que sea, ¿qué pasa de que esas neuronas empiezan a reaccionar diferente? Esos hábitos empiezan a crecer. La manera de cómo piensa, porque todo comienza en sus pensamientos. Hay personas que, un ejemplo, en diferentes industrias, si hay personas que dicen que se dedican a lo que es en el real estate, en el mercado uno nunca sabe cómo está el mercado, ¿verdad? Pero hay personas que se enfocan en lo malo de lo que es esa industria, igual como en nuestro proyecto de nosotros. Hay personas que se enfocan en lo negativo, pero también hay personas que se enfocan en lo bueno, ¿verdad? En lo que tenemos, en crear lo que es la oportunidad, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver en la manera de cómo usted está controlando sus pensamientos y a la misma vez, cómo es que usted está reaccionando hacia lo que le esté pasando, ¿verdad? O sea, de todo depende porque toda persona pasa por diferentes cosas. Y a la misma vez, más que nada, todo se basa en lo que es sus hábitos de leer, de aprender, de superarse como persona. Y, pues, más que nada, tratar de mejorar quién uno era el día de ayer, ¿verdad? Tratar de salirse de esa zona de conforme. Tratar de aprender algo nuevo cada día. Y, pues, hay muchos libros de los que podemos hablar y muchos temas de los que nos podemos dirigir cuando se trata sobre lo que son los hábitos. Pero como ahorita mencionaba Israel, uno de los hábitos para las personas que estamos tratando de aprender y superarnos en este proyecto es hacer el hábito de conectarnos a lo que es el sistema. Cuando nos llega lo que es el mensaje de notificación que está por comenzar lo que es la llamada o está por lo que es comenzar un entrenamiento, hay que tratar de hacer el hábito de conectarse y escuchar. Aunque uno dice, pues, van a hablar de lo mismo. O uno dice, hay personas que dicen, pues, es que ya mire la información. ¿Para qué la sigo mirando? Bueno, eso es parte de los hábitos, de que es importante que uno se conecte para estar actualizado, para estar informado, para que las neuronas en su mente empiecen a activarse, empiecen a lo que es imponerse, a lo que son sus nuevos hábitos, de que en vez de estar viendo novelas o en vez de estar viendo a otras cosas, usted puede estar conectado viendo esta información, aprendiendo cómo usar y cómo superarse. ¿Y qué es lo que está llevando a cabo lo que es el nuevo libro del mes? ¿Qué es lo que está haciendo aquella persona que le está dando resultado? ¿Qué es lo que está funcionando a aquella persona? Diferentes maneras, diferentes cositas que hacen una gran diferencia. Y a la misma vez es de que uno trate, más que nada, de seguir creciendo, ¿verdad? Una de las cosas, ya para terminar, yo sé que el tiempo se está yendo rápido, pero a la misma vez tratar de más que nada de uno mismo retarse, ¿verdad? Retarse uno mismo todos los días, retarse con esos nuevos, salirse de esa zona de conforme, retarse y más que nada crear nuevos paradigmas, crear lo que es nuevas maneras de pensar, crecer y pensar más grande, ¿verdad? Y principalmente tratar de lo que es mantener ese balance, ¿verdad? En el día de hoy, en los tiempos en los que vivimos hoy, ¿qué pasa? De que es un estilo de vida muy rápido, todo es muy rápido, pero cuando uno puede mantener lo que es un balance y a la misma vez tratar de lo que es controlar sus hábitos, ¿verdad? Si antes se despertaba tarde, empieza a despertarse un poco más temprano y ese es tiempo que uno puede aprovechar para ir superándose como persona, ¿verdad? Entonces, Israel, no sé, yo sé que pues estamos hablando de diferentes cositas, pero yo sé que usted también tiene unos puntos importantes cuando se trata sobre lo que son los hábitos. Sí, campeón, exactamente. Una de las cosas que precisamente usted compartía es que uno tiene que pensar y creo que podemos reflexionar cada uno de nosotros en lo que es este tema, de lo que son los hábitos. Usted mencionó acerca del tiempo. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo. La pregunta es que todos los que estamos conectados, obviamente todos queremos mejorar, todos queremos tener resultados económicos, todos estamos trabajando en el proyecto, por ejemplo, de Sija y estamos creando lo que es una red, estamos creando un equipo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? La pregunta para cada uno de nosotros es que estamos haciendo esos hábitos que nosotros queremos que nuestro equipo lo haga, porque estaba escuchando precisamente a Jim Rohn que mencionaba acerca de los hábitos donde nos dice, oh, vete a tal entrenamiento, vete a tal conferencia, escúchate este audio, léete este libro. Y Jim Rohn decía, bueno, eso ya lo escuché, pero la pregunta es esta, ¿y lo estás haciendo? ¿Estás haciendo eso que se te ha recomendado? No es que lo escuches, es que lo podemos escuchar una vez, otra vez, y lo hemos escuchado cantidad de veces, pero la pregunta es, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿Lo hemos entendido? Porque los hábitos, se trata de poder hacer hábitos productivos de lo que nos interesa a cada uno de nosotros. Y usted precisamente compartía, campeón, acerca de lo que son, cuando nosotros, la mayoría que estamos en lo que es el negocio, en el proyecto, ¿cuáles eran nuestros hábitos? La mayoría, yo en lo personal, pues también tenía ese mal hábito, es que llegaba de la casa del trabajo, llegaba a ver televisión, ver fútbol, otra de las cosas que hacía también del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo, era escuchar música, todo el camino, ida y vuelta, la radio, o poner discos, cuando había música, lo que era de discos. Entonces, toda esa información de lo que son la música, la televisión, la gente que nos rodeamos, todo eso influye a que nosotros tengamos hábitos que posiblemente no nos estén dejando avanzar. Entonces, aquí lo que deberíamos de hacer es identificar cuáles son los hábitos que no nos están dejando avanzar, porque todos queremos resultados, pero ¿qué es lo que nos está deteniendo? Es posible que tengamos algunos hábitos que no nos dejan tener ese resultado que todos queremos. Por eso se trata este tema de los hábitos, porque, como le digo, podemos cambiarlos, identificar los hábitos que no nos están ayudando, y eso creo que podemos hacerlo individualmente, campeón. Porque yo me recuerdo, pues, como usted decía, acerca de su ejemplo de lo que es el gimnasio, lo que es hacer el boxeo y todo eso, no es fácil agarrar la disciplina de poder levantarse temprano. Es muy difícil porque, decía Jim Rohn, es más fácil quedarse acostado. Es más fácil no tender la cama. Es más fácil no hacer lo que tenemos que hacer. Es más fácil quedarse en casa. Es más fácil estar ahí perdiendo tiempo. Es más fácil. Pero aquí lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que nos está deteniendo para poder tener una mejor vida? Y voy a poner este ejemplo. La mayoría de nosotros hemos estado, salimos de una rutina, de todos los días estar trabajando y trabajando, ver televisión, llegar a casa, bañarse, descansar un ratito, al otro día lo mismo. Pero gracias a Dios que la mayoría de nosotros, especialmente los que estamos conectados, y felicito a cada uno de ustedes que están conectados, es que todos los que estamos aquí estamos practicando nuevos hábitos productivos que nos están ayudando a cambiar, como usted lo mencionaba, nuestra forma de pensar. Porque dependiendo nuestra forma de pensar, es como se van creando las acciones que vamos teniendo día a día y los hábitos que se van convirtiendo. Así es que campeón, yo lo felicito a usted porque también yo me recuerdo cuando comenzó lo que es este proyecto, pues estaba todavía en una edad adolescente y que empezó a ver la diferencia porque como ahorita usted ya tiene el hábito de la lectura, que es algo como usted lo mencionaba, el hábito de la lectura para todos los que quieran y deseen aprender a leer, que es lo más grande que puede haber la lectura, el conocimiento. Si queremos y todavía no tenemos el hábito, demos el primer paso, agarremos un libro, leamos solamente, si es posible, la mitad de una hoja o una hoja a lo máximo. No tratemos de leer medio libro, no. Empecemos paso a paso, agarrar ese hábito y después no podemos irnos a la cama sin antes leer un poquito, eso se va a convertir en un hábito. Y yo me recuerdo que hemos, obviamente, interactuado, hemos hablado acerca de eso, campeón, como todos los libros que usted ha leído y que sigue leyendo, porque ya se convirtió en hábito y eso es lo que hace la diferencia de tener visión, de poder identificar qué es lo que quiero en la vida. Todo eso, esos hábitos que usted ha implementado. Así es que ya para finalizar, me gustaría, campeón, que nos compartiera esa recomendación para todos y con su propio ejemplo, claro, porque usted hizo ese cambio de hábito, de la lectura, ese cambio de poder entender que necesitamos un negocio, no tenemos que estar en un empleo solamente. Entonces, ¿qué es la recomendación para todos los que estamos aquí? Que no queremos estar en la rutina, que queremos salir de ella, para que de esa manera nuestra vida sea diferente. Así es que adelante, campeón. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de mencionar. Y a la misma vez, como ahorita dice, de lo que es, cómo es que todos nos podemos identificar de una u otra manera, ya que pues todos tenemos nuestras propias responsabilidades. Pero ahorita, lo que acabo de mencionar, me recuerda sobre a alguien que admiro y uno de mis mentores, que dice, hay mucha gente que va a decir, oh, sí, ya me lo sé, o sí, ya, yo ya he visto eso, o sí, ya no tengo que, ya sé de lo que están hablando. Pero una de las cosas que separa a la gente que ve resultado y la gente que no tiene resultado, es de que él dice mucho esto, dice, saber y no hacer es no saber. Entonces, ¿qué gana si sabe todo eso, pero si no lo está haciendo? ¿Verdad? Es que no sabe. Entonces, tiene que llegar al punto donde esto es algo normal. Es algo que no le tiene que pensar dos veces, sino que es cuatro niveles de aprendizaje. Y voy a simplemente tocar los títulos, porque es mucho en profundidad cuando se trata de esto. Es las cuatro maneras de cómo es que toda persona aprende. Uno de ellos es la persona que no sabe, que no sabe, que es incompetente, inconsciente, que es una de las personas que pues todos hemos estado en ese punto, en ciertas áreas. La segunda etapa es lo que es inconsciente, consciente, que sabe que no sabe ahora. ¿Verdad? Que uno dice, oh, pues necesito informarme en eso, pero no estoy seguro cómo funciona. ¿Verdad? La tercera etapa es lo que es inconsciente, competente. ¿Verdad? Que ahora sabe que no sabe y uno está tratando de superarse. Y de tanto que lo está haciendo, de tanto que se conecte a escuchar estas conferencias, de tanto que usted está escuchando que Alexis todos los días está dando presentaciones, y de tantas veces que está escuchando que Moringa, que Sija, que esto, y entre más veces está viendo esta información, entre más usted está haciendo el hábito de leer, entre más está escuchando estos videos, entre más está escuchando los audios, ¿qué pasa de que uno está a la misma vez creciendo y creando lo que son nuevos hábitos de pensar? Está abriendo nuevas puertas que a la misma vez le va a ayudar a usted a poder convertirse en una persona así como Alexis. Cuando usted habla con Alexis, Alexis, él hace esto tanto todos los días que es algo normal para él. Es algo normal pararse en público y empezar a hablar con personas. Es normal para él ponerse a hacer unas llamadas como estas. ¿Por qué? Porque es el hábito, la práctica. De tanto que lo ha hecho, él se ha convertido en un natural, en una persona que, en otras palabras, es inconsciente, competente, que a la misma vez es algo que, como él lo ha hecho tanto, es algo que ya es normal para él. Es lo que es la cuarta manera de cómo todos aprendemos. Y todos queremos llegar a esa etapa de aprendizaje donde todo lo que tiene que ver con lo que es el producto, lo que es las finanzas en el negocio, lo que es todas las diferentes áreas, todos tenemos que comenzar desde un punto. Y a la misma vez, ir poquito a poquito aprendiendo bien qué área es la que tenemos que mejorar y trabajar en nuestros hábitos en esa área, ¿verdad? Si uno quiere desarrollar el hábito de leer, empieza con una página. Si quiere desarrollar el hábito de hacerse bueno en conversar con personas, haga el hábito de conversar con más personas, poquito a poquito. Si quiere cualquier cosa que uno se proponga, usted lo puede lograr. Pero todo tiene que comenzar con la decisión. Tiene que decidir acá primero de que eso es exactamente lo que usted quiere. Pero hasta que no se decida, no hay mucho que se pueda aquí hacer, ¿verdad? Porque nosotros, Israel y yo, y todas las personas que están conectadas aquí, nosotros ya decidimos aprender y seguir superándonos como personas, ya que pues aprendemos de uno al otro, ¿verdad? Entonces, lo personal para mí, estoy super agradecido y estoy más que nada 100% a lo que es comprometido con lo que tenemos, ya que pues gracias a este producto y gracias al proyecto, ha sido algo que me ha ayudado a mí a enfocar mi energía hacia algo que va a poder más que nada, no solo ayudarme a mí, pero a otras personas, ¿verdad? Y ha sido los hábitos, ha sido parte de los hábitos, así como cuando vamos a las reuniones, así como cuando nos... Yo también puedo escuchar bachata y salsa y merengue y todo lo que la gente de mi edad está escuchando, pero yo escojo y decido escuchar estas conferencias y llamadas porque sé que esto me va a ayudar a mí a superarme y me va a ayudar a mí también a poder seguir mejorando. Y lo mismo para las demás personas, les motivamos a que hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, campeón, yo con eso termino, felicidades a usted y a todas las personas que están conectados y pues más que nada hay que seguir trabajando en esos hábitos y pues hasta que nos convertemos en esa persona porque la persona exitosa y una persona que no tiene éxito, la diferencia entre ellos dos es sus hábitos diarios. El éxito está escondido en los hábitos diarios de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se encuentra el éxito escondido y pues ya depende de cada quien qué hábitos tiene, ¿verdad? Exacto, campeón, exacto. Y pues gracias, gracias por este tiempo que nos ha dado aquí al equipo de todo lo que ha aprendido, de todo lo que le ha ayudado porque sabemos que todo lo que se comparte que es simplemente lo que aprendemos y que nos ha funcionado cada uno de nosotros. Y una de las cosas que en lo personal estamos igual, usted y yo, es que hemos entendido la importancia de la lectura y cómo eso nos afecta en nuestra vida, en nuestras decisiones y cómo tomar esas decisiones diarias porque el conocimiento que hemos tenido de los libros ha hecho que nos podamos reflexionar un poquito y decir, oye, tiene razón. Si estoy viendo televisión todos los días o estoy escuchando puras canciones como corridos y información que no nos está ayudando a lo que queremos realmente, a lo que es importante en nuestras vidas, pues no va a tener ahí progreso en lo que queremos lograr. Así es que, gracias campeón por estos minutos, le invitamos muchísimo y como siempre apoyando aquí al equipo y pues a pesar de obviamente que estamos ahí todos aprendiendo al mismo nivel, ¿verdad? En lo que es algo que sería bueno recomendarle, creo yo, a todo el equipo y más que nada a los que están conectados ahorita, felicitarlos porque ya tienen el hábito. Mire, no voy a dar obviamente los nombres de todos los que estamos ya bien agarrados del sistema porque el sistema te transforma y te cambia los libros, los audios, las conferencias te transforma totalmente diferente. Pero muchos de los que están conectados y un ejemplo quiero dar de la campeona Araceli Ruiz del área de New Jersey. Ella tiene poco que inicio en lo que es el proyecto de Cija. Pero mire, se ha pegado tanto al sistema que a ella no se le dificulta el poder hablar en la cámara, el poder expresarse, porque está siendo producto del sistema. Porque todo lo que hablamos, las decisiones que tomamos y todo lo que estamos haciendo es en base a cómo pensamos. Ahora, ¿a qué se debe todo lo que pensamos? Decía el doctor Mike Monroy. ¿Cuál es la fuente de nuestros pensamientos? ¿De dónde estamos tomando esas ideas, esos pensamientos? Pues de la música que a veces escuchamos, ¿verdad? De los audios, de los hábitos que todos los días tenemos, de la gente que nos rodeamos, porque la gente que nos rodeamos, si la gente es mal hablada, si nos juntamos tanto y tanto con esa gente, tarde o temprano vamos a decir esa palabra. Y le voy a poner un ejemplo. La palabra campeón, campeones. Yo no la decía y muchos de ustedes no la decían tampoco, pero se nos pega porque ya es un hábito y somos campeones de verdad. Pero cuando empezamos en el negocio, en lo que es escuchar los audios, pues no teníamos el hábito hasta como nos daba pena o no nos sentíamos a gusto de decir campeón, campeona. Pero ahora para nosotros es normal porque ya agarramos el hábito y nos sentimos tan seguros de que somos unos campeones, unos guerreros. Entonces, eso es la diferencia. Así que, campeón, gracias por estos minutos. Debería ser un placer estar conversando aquí con todo el equipo, con usted, lo que nos ha compartido. Y pues estaremos hablando de los próximos temas de las próximas semanas. Pues estaremos ahí, obviamente, en las reuniones y ya estamos bien entusiasmados, contentos con los próximos eventos que viene especialmente aquí, el evento que viene aquí en el área de Dallas, en lo que es el 16 de marzo, en la Superconvención Sija, que va a ser aquí en la casa de nosotros, en la yarda. Así es que estamos muy contentos por ello. Yo les invito a cada uno de ustedes a que se conecten, a que sigamos adelante, identifiquemos los malos hábitos que tenemos, lo que no nos están dejando seguir avanzando. Porque yo creo que todos queremos el resultado, todos queremos mejorar, pero tenemos que identificar qué es lo que nos está haciendo daño para no tener esos resultados. Es que campeón, Arturo, saludarle a campeones, estamos ahí en contacto y pues bendiciones. Igualmente, que pasen buenas noches y felicidades a todos los que están conectados otra vez y pues ahí estamos para servirles en lo que podamos y nos vemos aquí en lo que es Sija Originals, que va a ser en Pleno, como mencionaba, y pues nos encantaría poder estar ahí junto con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que pasen muy buenas noches todos y éxito para todos. Excelente, excelente. Pues familia, ahí estuvimos al campeón Arturo, realmente hemos aprendido de lo que son los hábitos. Aquí, en resumen de todo lo que se ha compartido y para finalizar esta conferencia, lo que tenemos que hacer es nada más cada uno de nosotros estar pensando ¿qué estoy haciendo durante el día, durante la noche, parte de la noche, que puedo mejorar, que puedo cambiar, que puedo hacer un ajuste para que me ayude a tener resultados a lo que yo quiero? Porque esta conferencia se trata de superarse, superación personal, se trata de que los malos hábitos los vamos dejando. Como le mencionaba, el mal hábito que yo tenía de ver televisión, ya lo dejamos hace años, ya lo dejamos hace muchísimos años, gracias a Dios, porque eso simplemente nos estaba deteniendo a estar siempre sentado en el sillón y siempre viendo televisión, pero ahora estamos aprendiendo, nos estamos reeducando, esa información que estamos teniendo cada uno de nosotros, eso nos está ayudando a pensar de manera diferente, esos hábitos de la lectura, el hábito de estar escuchando los audios, mire, yo no sé cuántos de ustedes de verdad valoremos, yo en lo personal les recomiendo, los exhorto a cada uno de ustedes, valoremos el sistema que tenemos que es gratis, saquemos el mayor provecho, escuchemos todos los audios, porque no es suficiente escucharlo una vez o dos, no es suficiente, se tiene que convertir en un hábito, cuando escuchemos un audio y dicen, oh, ese audio ya lo escuchaste, ¿y de qué habla ese audio? Si no te acuerdas, necesitas volverlo a escuchar, pero si te acuerdas de qué habla ese audio, eso ya le agarraste un buen hábito, ya lo tienes acá, ya tiene aquí la información, hasta que no tengas ya la información en tu mente que te acuerdes, entonces sí vas a decir que sí, ya escuché ese audio, sé de qué se trata, mire, a la mente en este momento se me vienen muchísimos audios que he escuchado del sistema que tenemos, por eso le digo, seamos producto del sistema, tenemos el audio de lo que es ladrones de sueños, tenemos el que escuchamos el día de hoy, los secretos de la mente millonaria, tenemos lo que es el cómo ganar amigos, tenemos lo que es el nombre de la armadura, tenemos lo que es el poder de la visión, tenemos muchísimos audios, ya se me vienen a la mente muchísimos audios en este momento y la verdad es que si todos se acuerdan del nombre de los audios, uno que me encanta es el audio que de verdad que es el nombre, hay muchos, hay muchos que no lo pueden ahorita se vienen a la mente y poderle decir a cada uno de ustedes, pero ponétense al sistema, escuchen los audios, lean un poquito, empiecen a leer, agarren el hábito y van a ver cómo se van a convertir realmente su confianza, su seguridad, su entusiasmo, se va a hacer totalmente diferente y no solamente les va a ayudar en el proyecto de negocio, sino les va a ayudar con lo que es su familia, en su trabajo, en todas las áreas, es que familia, bendiciones para cada uno de ustedes, nos escuchamos en los próximos videos, en las próximas conferencias, así es que que pasen buenas noches todos, bendiciones. Gracias.